Volteretas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. ¡Dos! Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Ahora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡D loans! ¡Dicen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los teletubbies? Un día, en el país de los teletubbies, Poe vio algo en el cielo. ¡Ah, mira! ¡Algo en el cielo! Era una estrella fugaz. ¡Estrella fugaz! ¡Estrella fugaz! ¡Estrella fugaz! La estrella fugaz hizo una voltereta. ¡Voltereta! 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 Y luego, la estrella desapareció. ¡Estrella fugaz! ¡Estrella fugaz! ¡Estrella fugaz! ¡No está! ¡Adiós! No está. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh. ¡ meter! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pau! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Vamos! Buscamos un avión. Un avión naranja. ¡Está ahí! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Lo he encontrado! ¡Lo veo! ¡Está allí! ¡En el cielo! ¡Allí arriba! ¡Sale humo! ¡Hala! ¡Cuánto humo! ¡Mirad! ¡Hace una voltereta! ¡Hace volteretas! ¡Hala! ¡Mirad! 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 ¡Otro avión! ¡Otro! ¡Hala! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Una voltereta! ¡Hala! ¡Mira eso! ¡Adiós! 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 ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirad el avión! ¡Un avión! ¡Es un avión! ¡Hola! ¡Hace volteretas! ¡Adiós! 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 ¡Hola! Es la hora de las Tabi Tostadas. ¡Tabitostadas! 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 ¡Mira, ay! ¡Mira, ay! ¡Oh! ¡Tabii tostadas! ¡Puerte bien! ¡Tabii tostadas! 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 ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Que buenas... Es hora de hacer más Tabi tostadas. ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Yujú! ¡Tabi tostadas! ¡Morteletas otra vez! ¡Ah! 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 ¡Morteletas otra vez! Uy... ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Morteletas! ¡Tabi tostadas! ¡Habitos dada! ¡Oh! ¡Uy! ¡Habitos dada! ¡Oh! Voy a una vuelta reta. ¡Manos bien! ¡Etra vez, otra vez! ¡Habitos dada! ¡Habitos dada! ¡Habitos dada! ¡Habitos dada! ¡Habitos dada! Los Teletubbies querían tabitostadas. ¡Teletubbies quieren tabitostadas! Los Teletubbies quieren tabitostadas. Los Teletubbies adoran las tabitostadas. ¡Teletubbies quieren tabitostadas! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Oh! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Poo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! 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 D.A.X.